Buen día desde Alvear, le decimos chau a la familia amiga. Adiós, buena suerte. Buena suerte, bendiciones, todo lindo, lo mejor, todo va a seguir bien. Que los ángeles me acompañen siempre. Mamá mandó ángeles, chicos. Genial, genial. Nos vamos protegidos por todos estos buenos deseos de la gente hermosa que hemos conocido en Alvear, que nos ha recibido, que hemos pasado una tormenta, hemos descansado, hemos comido, hemos aprendido. Hemos hecho todo lo que nos gusta hacer cuando lo estamos pedaleando. Y han hecho familia. Somos testigos, somos testigos. Seguimos en la ruta 14, volvemos a la ruta 14. Ha cambiado el paisaje, hemos notado ya el cambio del paisaje. El verde es fabuloso. La tierra se empieza a poner colorada, los tonos cambian. Estamos rodeados de naranja, rojo y verde. Lo que no ha cambiado y que sigue igual es la banquina horrorosa que tenemos ahí. Y ahora tenemos el fenómeno ruta frezada. Que es como un serruchito en miniatura. Ruta 14, mientras no vengan camiones, les puedo contar cosas. O autos. Es medio jugado esto de grabar en la ruta, la verdad que no es muy recomendable. Seguimos en las mismas condiciones y hoy vamos a Santo Tomé. Esperamos que a partir de allí la ruta se tranquilice. Ya les contaremos, ya lo van a ver. Zona de bañado, zona de humedales, zona de animalitos. Y cuando paran los ruidos de los autos, se escuchan esos animalitos. Cuaí grande y cuaí chico. Estamos en corrientes. Hemos parado durante unos 15 minutos más o menos. Hemos pedaleado ya 50 kilómetros de esta etapa. Que son como unos 85 kilómetros por ahí. Tenemos hasta Santo Tomé. Desde Alviara a Santo Tomé. Se nos hizo bastante rápido porque es bien llaro. Pero bueno, está bien concurrida la ruta también. Por camión. Sí, es prácticamente imposible filmar arriba pedaleando. Porque... Sería muy aburrido. Sí. Es esto. Esto es lo que se ve. Es totalmente chato. Comparándolo con la geografía de Uruguay. Es como que si estuviéramos en el departamento de... No sé. La llanura. 33. Con... Saludo para la gente de 33. Rocha. O el norte de Rocha. Eternamente. La ruta 19. Pero durante 500 kilómetros. 400 kilómetros. Claro. Es una extensión bastante grande. Hay bastante forestación en la vuelta. Recién pasamos por un bañado que... Hay muchos animales. Muchas aves. En el bañado vimos un yacaré. Hemos visto... Muchos animales muertos, lamentablemente. Una vez más. En las rutas. Pasa eso. Solo que acá hay más variedad de animales. Hemos visto zorros. Vimos algo parecido al tamanduá. Lástima que fue en la ruta. Y nos vamos hasta Santo Tomé. Faltan unos 35 kilómetros más o menos a Santo Tomé. Santo Tomé. Ahora sí. Pisando Santo Tomé con nuestras ruedas. Con ganas de tomar mate. Con ganas de comer. Después de 80 kilómetros... Olor a qué? 80 kilómetros. Olor a comida en el aire. Más hambre todavía. Vamos a meternos en el pueblo. Vamos a intentar comunicarnos con nuestros anfitriones de Santo Tomé. Buenas noches. Resulta que la anfitriona que nos iba a recibir no nos pudo recibir. Y nosotros por estas cuestiones de las características y los teléfonos de otro país... No la pudimos llamar. No la pudimos llamar y tampoco nos pudo avisar. No nos pudieron avisar o suponemos que no nos pudieron avisar. Y cuando la llamamos resulta que tenía otros planes. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Nos han pasado otras veces también. Exacto. Seguimos aprendiendo a cómo manejarnos. Esta es una ciudad mediana. Por lo que no es muy garantido acampar en cualquier lado. No está permitido tampoco acampar en cualquier lado. Así que lo que hicimos al final para poder llamar a esta señora fue pedirle a un muchacho que estaba ahí. Le pedimos ayuda para saber si estábamos haciendo bien con el teléfono el tema de la característica. Y él nos puso su celular. Así fue que pudimos llamar a esta persona. Y después no solo eso, sino que antes de despedirnos nos regaló algo para comer con el mate. Que va a ser la cena. Va a ser nuestra cena y es como una rosca de Pascua. Una rosca de Pascua. Pero lo más importante que era lo que les queríamos contar aparte de esto para el mate. Es donde estamos y donde vamos a dormir. Exacto. Esta es la Plaza Colón. Estamos en el centro del pueblo. No es lo más común o por lo menos no es lo que estábamos acostumbrados nosotros. Acampar en el centro del pueblo. Pero resulta que es un lugar donde paran viajeros. Así que si andan por acá, por Santo Tomé, provincia de Corrientes, les recomendamos que vengan a hablar con los serenos o directamente a la municipalidad. En nuestro caso, como llegamos tarde, llegamos ya sobre la tardecita y encima tuvimos la noticia de que no nos pueden recibir más tarde todavía, tuvimos que venir a hablar con los serenos. Si no, es mejor ir directamente a las oficinas. Lo que también intentamos, porque nos habían pasado el pique y pensamos que capaz que funcionaba, fue ir a los bomberos. Pero los bomberos nos dijeron que en esta ciudad tienen prohibido alojar viajeros y viajeras por diferentes cuestiones. Así que este es un buen lugar, la Plaza Colón, recomendado por el momento. No podemos generalizar entonces que los bomberos reciban gente en todos lados, algo que nosotros pensábamos y seguramente, seguramente no, es un prejuicio. Hay que ir a preguntar, no en todos lados reciben viajeros, pero por lo pronto les podemos decir que esta va a ser nuestra casita. No sabemos bien dónde vamos a armar la carpa todavía, pero seguramente en algún lugar tranquilo, porque ya hablamos con la gente de acá. La gente de acá fue muy gentil y además nos prestó el baño para poder ducharnos. No tiene ducha, pero bueno, nosotros nos arreglamos con la bolsa de agua. Así que estamos duchados, vamos a comer y a tomar mate y vamos a acampar por acá que después les vamos a mostrar. Después de más de 90 kilómetros pedaleados, les podemos decir que estamos enteros, pero cansados. Les decimos chau, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.